¡Qué onda comunidad! Aquí el Habtendo Gaming y hoy les hablaré brevemente de un juego muy especial, el que consideró uno de los mejores juegos 2D de Mario, el cual es Super Mario Bros. Wande para la Nintendo Switch, en celebración del reciente aniversario y para poder expresar el por qué adoró este juego, sin más introducción, empecemos. Super Mario Bros. Wande es un juego de Nintendo Switch lanzado en el año 2023, siendo el primer juego en 2D de Mario desde un Super Mario Bros. Wande en el año 2012. Ahora pasemos a la jugabilidad, ¿por qué no sería un videojuego si no se podría jugar? Así que al ser un juego intradicional de Mario, Mario Wande tendría una jugabilidad similar, con un estilo plataformario 2D en la que el objetivo es llegar al final del juego, para así ir desbloqueando los niveles. Pero lo que lo hace a esta entrega interesante y que resalte de otros juegos de Mario son las Flores Maravilla, las cuales cambian el diseño de los niveles o transforman a los personajes jugables en diferentes formas, lo que puede hacer que los niveles sean mucho más interesantes de jugar. Finalmente hablemos del apartado gráfico, visual, auditivo y en general la presentación del juego. Aquí no tengo mucho que mencionar, simplemente me encanta el nuevo estilo artístico y los diseños de los personajes, y en cuanto a la música es muy muy buena. La banda sonora encaja muy bien con cada una de las zonas y complementa de forma exquisita el apartado gráfico, dándole al juego un toque único y diferente de muchos otros juegos de Mario. En conclusión, Super Mario Bros. 1D es un excelente juego de plataformas y uno de los mejores juegos de Mario en general, desde sus mundos, su jugabilidad, su creatividad y su banda sonora. Este juego es en mi opinión no solo uno de los mejores juegos de la Switch, sino también uno de los mejores juegos de Mario en general.